¡Apostadores de Dorado Noche, bienvenidos a Jugar y Ganar! Este es el sorteo 16-56 para este domingo 30 de enero. Supervisa nuestro sorteo, delegadas del Grupo Empresarial, en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras apostadores, ¡mucha suerte! Encuéntranos en Instagram, Facebook y Twitter, también en la página www.pagatodo.com.com Atentos ganadores, Dorado Noche, aquí está su número cero. Tres, ocho, tres, cero, tres, ocho, tres. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal. Y recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo. ¡Feliz noche!